¿Te animas a cantar un bolero? Oye, que yo no me animo a cantar un bolero, y hay que ver si te animo a vos a seguirme a mí después. A ver. Tanto tiempo te he cantado, de amor, nuestras almas se secaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversarte, cantarles yo te doy, que por fuerza llevas sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no doy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Alas aranas de mil años, muchos más, yo no sé si tiene amor o eternidad, Elas de calqúmuchy, lelabu casキas, sabor a mí. Elas de calqúmuchy, lelabu casキas, sabor a mí. ¡Gracias!